¡Suscríbete! 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 Dar a conocer que el próximo 14 de octubre va a venir nuestro señor gobernador Javier Duarte de Ochoa a tirar la primera bola, 18 de octubre, la primera bola viernes 18 de octubre y vendrá sin duda a dar muy buenas noticias a la región. Queremos agradecerle el impulso que da al deporte y bueno nosotros estamos muy contentos porque como vieron el día de hoy en esta noche tenemos reina, reina de los brujos, eso habla nuestra reina Teany Castillo es sin duda una personalidad ya en el mundo deportivo, es una personalidad que como saben está en una televisora a nivel Veracruz y bueno tiene un gran conocimiento en materia de deporte, nos hizo el honor el día de hoy de estar con nosotros y va a estar reiteradamente participando no solamente en su presencia sino participando en la fundación, en apoyos directos sobre todo allá en donde está la esperanza con los niños, con los jóvenes que vamos a ser los equipos de los brujitos como vieron y bueno un tema que me parece sumamente importante es de que nuestro amigo Pedro Merén, nuestro manager ha ratificado en todo momento su compromiso con el equipo, es garantía de triunfo Pedro, le debemos mucho la afición de San Andrés, le debe mucho la afición de Veracruz, todos los tustlas le debe mucho, nos ha dado triunfo somos tetracampeones gracias a él, gracias a un buen equipo, a la afición, a los directivos, a las autoridades, hemos podido llegar al primer campeonato en América Latina cuando vencimos a Nicaragua, gracias a Pedro, con una trayectoria tan impresionante como el año pasado que hizo ganar obviamente al Veracruz, la liga mexicana y eso nos motiva y nos asciende y nos sorprende todos los días para seguir impulsando el deporte, estamos sumamente comprometidos porque estoy seguro de que existe una gran expectativa para que este equipo, lo hemos platicado con los directivos porque nuestros alcaldes que el día de hoy nos acompañan incluyendo Ricardo Llamas a quien agradezco su presencia, van a ser parte importante en el patronato de este equipo, sabemos que esta temporada no va a ser sencilla, existe una gran expectativa, vamos a construir la victoria sin duda, cada partido va a ser importante, ayer tuvimos un partido amistoso con Veracruz, hoy lo tuvimos con Oluta, mañana lo continuaremos en Oluta y bueno estamos prácticamente en los preparativos, en los calentamientos, hoy tenemos el 90% de las presencias o de las asistencias de quienes jugarán en este equipo ganador, yo espero por medio de ustedes informarles a mitad de la próxima semana, es un acuerdo que traemos, el 100% del equipo tenemos un cuadro muy importante que estamos reservando y que quiero darles a conocer seguramente en estos días, de peloteros de peloteros de talla local y nacional e internacional muy importantes, así como los que escucharon el día de hoy, que van a fortalecer el ánimo del equipo y sobre todo van a fortalecer el ánimo de victoria, estoy muy contento de esta enorme responsabilidad que me da la vida frente al equipo ganador, al tetracampeón de los brujos de los Tuzlas y estoy muy satisfecho por esta convocatoria del día de hoy, la afición sigue adelante, le pediría a Pedro Meré que nos diera algunas precisiones técnicas del equipo y de lo que esperamos en estos momentos, por favor Pedro. San Andrés es mi segunda viernes, cada vez que vengo acá, vengo con mucha alegría. ¡Eso! Y agradecerle a todos mis palabras, la verdad que esto no lo ha hecho tan lo menos ahora, lo sabemos muy bien, es un trabajo de equipo, un trabajo que empezó hace seis años, si no bien recuerdo, con la venida del señor Donomago, que trajo el equipo para San Andrés y yo venía a Andrés y ahí estamos acá, una de grupo importante, bonito, a través de gente como el señor Donomago, que está acá presente, con los presidentes que siempre están apoyando, como el señor Donomago, que hizo un compromiso con él, la verdad que hicimos un bonito grupo, la gente que siempre nos ha apoyado en todo momento, claro que si la afición, si la gente de San Andrés no es posible, yo creo que el mayor reconocimiento es para toda la gente, pero era acá, los presidentes de San Andrés, yo siempre les digo donde vaya, donde voy, lo reconozco y yo siempre le digo a mi corazón por todo el apoyo que nos han dado. Y bueno, en esta temporada, como siempre, yo creo que este equipo ya tiene una filosofía bien puesta, tiene un objetivo bien claro, el compromiso cada vez es más grande, y yo creo que porque hemos trabajado todo en conjunto, ha venido haciendo así, creciendo, la afición merece eso, no merece otra cosa, no merece nada menos, y la mejor afición, no lo digo por pretensión, sino que es una realidad, la mejor afición de la teoría de la que usamos, entonces merece lo mejor. Y bueno, cada año hacemos un esfuerzo, hacen los directivos, le agradezco a los presidentes municipales, municipales que la verdad, también sin su ayuda, esto no funciona, ahora Jorge la verdad que siempre nos ha apoyado, quizás anteriormente un poquito escondido, pero ahora ya... Ahí en el patronato, sí. Ahí en el patronato, es claro, Jorge siempre apoyándonos, sacándonos de apuros, pero bueno, ahora agradecemos que está con nosotros, siendo nuestro presidente, y bueno, creo que ese compromiso está estable, el equipo de nosotros, sufrimos y morimos, la mayoría lo sabe, algunos cambios, pero ahora sí que no fue por causa de que queríamos renovar, nosotros siempre apostamos a la continuidad, porque los equipos campeones siempre se renovan, y yo siempre he dicho que se lo ganan el retorno, pero bueno, las circunstancias de que fueron cambiando de club, de Liga, algunos fronteros, buscando mejores ríos, y es comprensible, que aquí buscan un poquito superarse, y que bueno, que el grupo se haya servido de esa plataforma, pero también creo que hemos hecho el trabajo, la tarea, con toda nuestra directiva, de conseguir los piloteros que tengan ese partido para este equipo, la verdad que yo estoy muy tranquilo, yo siempre he dicho que hay dos filosofías para poder ganar los juegos, el pichero y la defensa, y por lo menos en el pichero estamos muy tranquilos, tengo muy buenos sabidores, muy buenas tardes en el pichero, que la defensa también se ha quedado en el pichero, ahorita el equipo de nosotros que nos presentamos para dar a la atención de los peloteros, como el pichero y que nos ha robado, que nos ha robado muchos años en Liga, mexicanos, y ya lo contratamos, y también un muchacho que va a comunicar, y también pasó a la titular de los aires mexicanos, un muchacho que es prospecto, de la gente, uno de los operadores filiales, y los que no lo van a acceder, entonces la verdad contento por ello, tiene un norteamericano, que es el arsenal de Saltillo, en primera base, creo que ese es uno de los esfuerzos, en cuestión de el partido, y creo que por ahí caballar, y los que hemos mencionado, creo que es una base importante de jugadores alimentados, y ahora por el que fueron a los pueblos, se dio cuenta de que en un ínice, quizás en las últimas tres entradas cambié a casi medio equipo, y si bien se han dado cuenta, la mayoría de los que fueron a jugar son muchachitos de 15, 17, 18 años, que es el trabajo que se está haciendo también con el grupo, hemos trabajado con la academia en invierno, muy bonito, la idea del grupo es que al poco tiempo, tengamos jugadores de esta zona jugando con nosotros, y firmados amigos, y es la edición de la zona, nosotros gracias a Dios firmamos ya el grupo, así que el colaborador nos sacamos a 5, o sea, firmamos la academia profesional, y eso nos tocó un gusto para nuestra región, y ahorita de estos muchachos que hoy jugaron, se tuvieron ya la experiencia de jugar un equipo profesional, se empezaron a jugar el proceso profesional, y de ahí vamos a sacar los dos novatos, y todos son también de esta región, y nosotros estamos en buen camino, y todos, igual como todos, tenemos un equipo de apoyo de todos, como la televisión, como los medios, porque todos somos uno, tenemos que estar en la misma sintonía, como siempre lo hemos hecho, y yo creo que esa es la del éxito, un accidente de grupo. ¡Bravo! Gracias, Pedro. Le vamos a pedir a nuestra reina, a Tiani Castillo, que nos dé unas palabras, y sobre todo, toda la expectativa que se genera en torno a ella, y qué actividades va a llevar a cabo, muy seguramente la otra semana nos va a dar muchas sorpresas. Por favor, Pedro. Gracias, muy buenas noches a todos, pues bueno, me siento orgullosa de ser parte de este equipo, de ser la madrina de este equipo, cómo no voy a sentir orgullosa, si son cuatro ya, pues bueno, los torneos que se han ganado, vamos por el quinto, y por supuesto, un equipo que ha ganado la serie latinoamericana, es un orgullo, la verdad, estar y formar parte de este equipo, y nos veremos muy seguido, hacerle la atenta invitación, y ahí estaremos, por supuesto, en el juego inaugural, contra chileros, que le vamos a dar una paliza. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, vamos a tener varios proyectos por ahí, vamos a estar muy seguido por acá, apoyando al equipo, haciendo también labores sociales, junto con los jugadores, y bueno, muy de la mano, con San Andrés, y espero que bueno, no se fastidien de verme tanto por aquí. ¡Eso! Gracias a mi amigo y al presidente ahora del equipo Brujos gracias mi gran amigo Manuel Felicitar a Pedro la afición de San Andrés no merece otro campeonato mi despedida vamos a ser campeones otra vez San Andrés un beso es una gran afición trabajar para ello estamos conformando un gran pero yo solamente a todo lo que me dice le digo que si y a nuestra gran belleza la reina gracias por ser aquí obviamente los invito a que el 18 vayan a ver el partido vayan a verlo ganando obviamente va a ser la puntilla le voy a dar una analogía nosotros el equipo de Brujos es como aquí exactamente y cada vez es más difícil y te felicito por seguir y eso y te comprometo a que este año seas campeón eso bien compadre muy bien